Métete pa' allá, metete pa' allá, ¿dónde viene este d**ta pues? ¡Animal! Hola, un saludo mis fanas, mi nombre es John Peña de Tour Celular y estamos en Chimbote. Tenemos un nuevo video y vamos a hacer una serie de videos porque estamos en el norte de Perú y vamos a hacer visitas por todo el norte de Perú. Vamos a mostrar los técnicos, vamos a dar unas clases totalmente gratis desde aquí, desde Chimbote. Bienvenidos entonces a este video, así que lo miramos. Gracias. 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 ¿Vamos a promocionar los cursos? Muchas personas no nos reciben y nos dicen, no, ya yo sé y en realidad no saben nada, no saben absolutamente nada. Eso se ve desde cómo se ve su local, desde cómo se ve él, de lo que está reparando y eso da mucho Gracias. 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 Armamos todo lo que vamos a usar para esta clase. Todavía nos faltan las herramientas de remanufacturación, pero tratamos de poner todo bonito ahí, acomodándonos a lo que es el local, que como les comentaba, tal vez no es el más bonito, pero bueno, fue como el más céntrico que conseguimos, como que el más que se ajustaba al presupuesto, aunque tenía un presupuesto un poquito más, pero el que habíamos conseguido era muy, muy caro y aparte es casi que esto que me querían cobrar ahí, y era una locura. Entonces hay provincias donde, bueno, eso es una locura. Pero como pueden ver, aquí ya colocamos esto, las herramientas, y pusimos unas sillas que lo más importante de todo es que vengan los técnicos. Entonces vamos a esperar que los técnicos vengan, como pueden ver aquí colocamos la sillita, los técnicos van a estar sentaditos acá mirando en esta clase que va a ser gratuita y que la traemos para los técnicos, obviamente con el propósito de nosotros poder ofrecer los productos que vendemos y ofrecer los cursos que tenemos, porque eso es un fin. La gente a veces dice, ay no, si quieren hacer una clase gratis, quiere que vayamos porque nos van a vender cosas, pero bueno, no tiene sentido, nosotros queremos vender un producto y lo que queremos es demostrar ese producto que nosotros vendemos y es para aprender. Entonces, nada, esperemos que vengan los chicos, nos sentamos a esperar. Y bueno, y es la parte de adentro donde van a estar los chicos con las clases, vamos a ir mostrando las clases, y esta parte es como la parte de exhibición, aunque adentro también tenemos la exhibición de herramientas, pero aquí con los aliados que están trabajando con nosotros, es decir, los que han hecho posible este viaje también, porque si ninguno de ellos hubiese aportado, ¿verdad?, estuviésemos nosotros aquí. Entonces, ¿quiénes tenemos por acá? Bueno, tenemos Voltran, que Voltran entonces se encarga de todo lo que es la parte de accesorios para teléfonos, como cargadores, cables, baterías, audífonos, y todo ese tipo de cosas. Tenemos también por acá lo que es Nassan, y Nassan se encarga de todo lo que es la laminación de pantalla de equipos celulares, todo lo que es la remanufacturación de pantalla, todas las máquinas, insumos, todo lo que se necesite. También lo que es la empresa PC, que está aquí acompañada también de Mechani, con todo lo que es la herramienta para los técnicos, microsoldaduras, laminación, remanufacturación de pantalla, mediciones, todo lo que se necesite. Y por acá también tenemos, el camarógrafo, volteate un poquito para acá, si se ve, ok, por acá tenemos también todo lo que es la parte de la empresa de vía, que se encarga de lo que es los hidrogel, todo lo que es los protectores de pantalla, los forros, las impresiones, todo lo que ustedes puedan tener acá para los accesorios y su teléfono, aquí lo vamos a tener entonces con Devia. Esto nos va a estar acompañando entonces para todas las provincias que vamos, recuerden que este es el primer paso que es Chimbote, luego nos vamos a Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbe, que va a ser nuestra gira por todo el norte. Así que nada, aquí estamos, mira, en pleno corazón de Chimbote, y esperando a los chicos para que entonces vengan a la clase. Así que nos vemos ahorita. ¡Gracias! 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 nos detuvo la policía pero sin novedad vamos rumbo a Trujillo antes de irnos a Trujillo nos vamos a ir a Chao, a visitar a los técnicos de Chao a ver cuántos técnicos de Chao hay por ahí para invitarlos para mañana que vamos a estar entonces en Trujillo y nada, aquí nos despedimos de Chimbote y fue algo una experiencia muy buena muy buena en casi todo casi todo, menos a Giovannito que consiguió pelos en la comida y de todo fue el único que le fue muy mal en la comida, a todos nos iba bien pero bueno, a él no yo creo que venía predispuesto yo con la comida y nada, todos bien los chicos cansados, aquí mis ayudantes grabarlos atrás como vienen cansados según ellos que ya no van a trabajar más pero ahí vamos y la primera dama que va aquí sentada conmigo salúdalos y nada gente este ya este es el video de Chimbote espero que les guste ya saben que pueden seguir pueden seguirme denle like compartan los videos y vamos a sacar por ahí también videos de reparaciones vamos a estar ahí atentos así que nos vemos nos vamos Trujillo metete para allá metete para allá ¿dónde viene el idiota? yo no sé no me voy a mover no, no me voy a mover no, no me voy a mover a mí me voy a mover ay dios grabaste no, porque los tipos no lo dejaron meter entonces uno se tira para allá imagínate que para allá hay un barranco Ah, graba, graba Quedamos de pasar por favor Un hombre aquí se nos atravesó Venían las gandolas Venía todo y no nos No nos dejó Este, más remedio que Que decirle animal porque De verdad que hay gente que maneja Horrible, así que Nada, pasamos un susto un poquito Nada más, no un susto, ya yo venía preparado Y tenía espacio para meterme Pero de verdad que Maneja horrible Pero bueno, espero que Que esto sirva de experiencia No sé para quién, pero bueno Para los que quieran manejar bien, nos vemos Yo sigo manejando, nos vamos a chao